Yo no sé lo que me pasa Y contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca el vivo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Y es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se robó mi corazón Puedo ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Yo nunca el vivo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Ni tengo alma de robot Y es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se robó mi corazón Y se robó mi corazón